Río de Janeiro, Brasil. Neymar aseguró que su pie está bien después de los dolores en el tobillo que le hicieron retirarse del entrenamiento el martes y prometió que Brasil jugará mucho mejor el viernes contra Costa Rica que en su debut en el Mundial de Rusia 2-0-1-8 contra Suiza. El delantero estrella de la Selesao, que fue operado en marzo en el pie derecho, participó la tarde de este miércoles con normalidad del entrenamiento a puerta cerrada que hizo Brasil en Sochi, tal y como habían previsto los servicios médicos. Neymar durante el entrenamiento con la selección de Brasil, AFP, entrené bien, me sentí a gusto. El pie está tranquilo, dijo el crack en una breve entrevista con la televisión de la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, después del entrenamiento. Tras un arranque deslucido en el grupo E con su empate 1-1 contra Suiza, donde se vio a un Neymar todavía lejos de su mejor versión, el delantero reconoció que, la expectativa es grande para el segundo juego, de la canariña, en la Copa del Mundo. Esperamos hacer un juego mucho mejor que el del estreno. Queremos ganar y estamos yendo a ganar y jugar muy bien, manifestó. Todos los ojos volverán a estar en Neymar este viernes, donde otro patinazo pondría a Brasil en graves aprietos para el último encuentro de la fase de grupos el día 27 contra Serbia. Vamos a analizar todo y ver la mejor forma de ganarlos, dijo el delantero del PSG. Las alarmas volvieron a saltar en Brasil el martes cuando lo que comenzó como una distendida sesión de entreno con un Neymar muy sonriente acabó con el delantero saliendo del campo acompañado de un fisioterapeuta tras sentir de nuevo dolores en el tobillo derecho. Fue en esa zona próxima al pie del que fue operado y que le obligó a estar tres meses de baja en la que había recibido varios golpes durante el empate del debut contra Suiza. En total, Neymar recibió 10 faltas, el mayor número sufrido por un mismo jugador en un mundial en las últimas dos décadas. Por ahora, Serbia lidera el grupo EE, tras su victoria 1-0 del domingo ante los Ticos. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.